Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me da mucho gusto que estén aquí viendo los vídeos de médicos latinos aprendiendo alemán médico. Muy bien. Bueno, voy a platicarles hoy sobre algo súper básico que desde la universidad todos nos dicen que es la base de todo en medicina y es pues la historia clínica. ¿Cómo preguntarle en alemán a un paciente qué tiene? Súper fácil. Aunque solo sepan tres frases o apenas acaban de empezar, eso es lo más importante que hay que saber decir. Bueno, y en Alemania se llama anamnese y epicrise. Se lo voy a escribir. Epicrise. Aquí está. Esta es anamnese y epicrise. La anamnese es cuando el paciente les dice, bueno, cuando les platica como el antecedente, la historia, que resulta que fui a comer döner y luego me dolió la panza y entonces ya empecé a vomitar y por eso vine al hospital. Ok. Eso es lo que hay que platicar. Y en la epicrise ya es luego como el tratamiento, lo que se hizo en el hospital. Ok. Muy bien. Ahora, se pregunta en el hospital para decirle, ¿por qué vino al hospital? ¿Qué es lo que tiene? Es lo más fácil. Entonces se dice, ¿por qué viene al hospital? ¿Por qué viene al hospital? ¿Por qué viene al hospital? Krankenhausgekommen. Y ya les va a empezar a platicar pues toda la historia de su vida y desde hace cuándo, etc. Entonces ya preguntan. Para preguntar aquí, ¿qué molestias tiene? Se dice, ¿qué es lo que tiene? Así que voy a escribirles estas cosas. ¿Por qué viene al hospital? Muy bien. Pues aquí está. ¿Cómo es? Lo básico. ¿Por qué tienen Krankenhausgekommen? Y bueno, ya ven, a veces los pacientes no dicen luego luego lo que tienen, platican otras cosas y entonces ya lo concreto es, ¿qué molestias tiene? ¿Por qué? Es la pregunta básica. ¿Por qué? Es la pregunta básica. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ya les dicen, no, pues es que me pelé, conoce quién y les platican otras cosas que no vienen al caso, entonces le dicen, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se dice, lo básico es, ich habe Kopfschmerzen, dolor de cabeza, ich habe Torakschmerzen, ich habe Schmerzen auf der Schulter, o ich habe Bauchschmerzen, es en la panza, en el abdomen, bueno, es que Bauchschmerzen, aquí así se, aquí se dice algo interesante aquí en Alemania, es que, bueno, la forma de hablar es más relajada, yo me acuerdo que en México todos usaban ahí palabras, bueno, así solamente como, el paciente acude al servicio de urgencias refiriendo lo que viene siendo dolor abdominal en el epigastrio, con irradiación, así, y aquí es así como muy concreto, pueden decir abdominales Schmerzen, que es como el derivado del latín, abdominales Schmerzen, pero los alemanes también tienen sus palabras para sus órganos, y ese es, por ejemplo, Bauchschmerzen, que es dolor de panza, y en el hospital, en el hospital se puede decir Bauchschmerzen, y nadie dice, ¿Por qué dijiste así? ¿No dijiste dolor abdominal en el epigastrio? Dios mío, no, está bien, o en vez de decir, puedes escribir Kopfschmerzen, que es dolor de cabeza, literalmente, y no tienes que escribir Cefalgui, como en español, si yo pusiera, bueno, yo me acuerdo de mi internado, si yo escribiera, tiene dolor de cabeza, dirían, ¡Ah! Tienes que poner Cefalea, ¡Ah! Dios mío, pero aquí, eso sí es muy relajado, y, bueno, concreto, práctico, como son los alemanes, bien hecho, pero nadie quiere estar con palabras, este, mucho bluff, y poniéndole palabras de más, sino en frases muy sencillas, ¿no? Bueno, entonces, ya les expliqué, Kopfschmerzen, Augenschmerzen, Schulterschmerzen, Bauchschmerzen, y así, está fácil, en cualquier parte del cuerpo, este, Ellenbogenschmerzen, le duele el codo, Knieschmerzen, y, bueno, Torakschmerzen, es muy importante. Y si quieren decir que está irradiado a un lugar, es mit Australung, mit Australung, vamos a ver, puede escribirlo, es irradiado a, mit Australung im, ok, eso es cuando alguien dice, irradiado a, a la espalda, o al cuello, algo así, mit Australung, entonces dice, es, si el paciente dice, ich habe Torakschmerzen mit Australung im, eh, ins, eh, ins Kifa, aquí la, en la mandíbula, o da, mit Australung im linke arm, ok, y las preposiciones, se me siguen olvidando, o sea, aquí tienen que fijarse si es, este, es im, ins, etcétera, me sigo equivocando, pero a la mera hora eso no es tan importante, porque hasta los alemanes se equivocan, entonces se los digo, porque si alguien acaba de hacer su examen de alemán, perfecto, y le dice, ¿cómo dijiste im, es ins, o etcétera? Está bien, pero a la mera hora eso sí importa, pero lo que quiero hacerles énfasis es que a la mera hora eso no va a cambiar su forma de trabajar en el hospital, y, bueno, yo ya hice una especialidad, y a veces sí me equivoco, in, ins, ¿cómo es? pero, eh, eso no le, no, no es el fin del mundo con eso, y es lo que quiero explicarles, ¿no? Ok, mit Australung ins Kifa, mit Australung im linke arm, mit Australung im rücken, entonces, si alguien tiene dolor de estómago, ich habe Bauschmerzen mit Australung im rücken, o ich habe, eh, sí, Ausstrahlung im Thorax, mit Ausstrahlung im linke arm, digo linke arm, o mit Ausstrahlung hier im hals oder hier im Kifa, así es como, como se dice, y, o también si alguien tiene, ich habe Rückenschmerzen mit Ausstrahlung im rechten bein, o sea, dolor de espalda con irradiación a la pierna, sí, eso es lo básico, ok, y a otra, lo que sigue ahora es Side Van, ¿desde cuándo? Side Van, y entonces, ¿desde cuándo tiene las molestias que son iguales, eh, en todo el mundo, o sea, la gente también platica, no, pues desde que mi abuelita se murió, pues sí, pues, bueno, ¿desde cuándo se murió su abuelita? Side Van, ¿haben sí? Es igual, también hay que preguntarles todo, porque no dicen luego, luego. Ja, Side Van, ¿haben sí? Die Beschwerden. Y ya les voy a decir, Side, side meine Oma, eh, gestorben ist. Desde que se murió mi abuelita. Ja, va, ¿wann ist ihre Oma gestorben? Ah, meine Oma ist gestorben, als wir in, eh, in, in diese Stadt umgezogen sind. ¿Qué dijo? Cuando, mi abuelita se murió cuando nos mudamos a esta ciudad. No, aber seit wann? Seit wann? Wie viele Monate, Jahre, oder? Bueno, sí, yo les pregunto, ok, wie viele Monate, Wochen, seit eine Woche, seit zwei Wochen, seit zwei Monaten, fünf Jahre, y ya. Ya se dan una idea, ¿no? Entonces, eso está muy fácil, pueden decir, Wochen, Monaten, Jahre, y ya. Les dicen algo concreto. Normalmente no, porque todavía a veces ya hay gente terga que, no, pues no me acuerdo, ay, Dios. Bueno, pues ahí síganle. Seit wann? Ein Monat? Zünf Tage? Fünf Jahre? Y ya. Ah, fünf Jahre, ok. Ok, muy bien. Pues esto es una introducción básica sobre cómo hacer una historia clínica. Esto era así como preguntas, pues para empezar, romper el hielo con el paciente. Y van a seguir los videos, así que síganlos viendo, eh. Bye. 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 Bye.